bueno lo primero de ver ustedes quitar la batería quitamos los tornillos 1 2 3 4 5 tornillos viene fácil no trae muchos tornillos no viene no viene muy complicado estas máquinas son de trabajo a trabajo fuerte trabajo pesado así que no vienen muy complicadas a la hora de hacerle cambios de hardware de hacerle mejoras no viene nada complicado viene simple viene sencillo para que el usuario pues puede hacer para mejorar la que pueda mejorar le cambiarle disco duro cambiarle memoria ram las cosas que que son más más fáciles del usuario a cambiarle procesador la memoria caché eso y es otro otro rollo diríamos un poco más complicado bueno ya abrimos ahí ahora hay que levantar acá es fácil más tratamos de tapita miren ustedes de cualquier lado agarramos lo levantamos que es todo muy fácil las ramas tenemos expuestas aquí que hay aquí vamos a esta uña para que la vuestra para acá y ustedes ahí tenemos las ram bien realmente yo no voy a cambiarle no voy a ponerle otras ram voy a poner las mismas ram 4 llegas pero una desmarcada son dos marcas diferentes verdad la m esta es otra marca bueno vamos a ponerlas para acomodarlas yo lo que quería mostrarles en el vídeo es cómo se hace este cambio no voy a cambiar estoy conforme como están pero supongamos que lo que quiere es ponerle dos de 8 por ejemplo o una de 4 y una de 8 para que tenga 12 ella soporta hasta los 16 entonces puedo cambiar estas 2 de 4 x 2 de 8 y 8 sean 16 vamos a suponer esto entonces para hacer ese cambio pues tan fácil como acomodar esta en la de abajo hasta el fondo y después bajamos esta otra igual la como vamos bien en la ranura y la ranura que viene la metemos hasta el fondo ahí que esté bien que se sienta que está prensada y la bajamos y está lista ahora vamos a acomodar con la tapita fácil de poner muy fácil muy fácil viene para hacerlo todo muy ágil muy rápido sin mucha complicación este tornillo cortito y gordito es el de en medio de mejor de que el que va aquí bien acomodamos entonces los cinco tornillos que habíamos quitado en este caso llevamos 2 2 y nos faltan 3 después de acomodar estos tornillos vamos a proceder a encenderla a ver si todo está bien porque en caso de que las memorias ram no hayan sido bien puestas lo primero que hace el sistema es marcar un error él marca un error el sistema no enciende posiblemente no es ni vídeo ni nada eso significaría que la memoria ram está mal puesta qué hacer en ese caso en el caso de que no arranque el sistema vemos que no no marca ni letras ni nada o se queda congelado al inicio eso significa que la ram quedó mal cuesta entonces hay que abrir otra vez la máquina quitar las ram volverlas a acomodar y si aún sigue sin entrar el sistema entonces lo que hay que hacer es quitar la ram nuevamente cambiarlas del lugar porque a veces eso pasa esperando pues que no se nos hayan roto porque también en esos en esos cambios que uno hacemos agarramos mal una ram le apretamos por ejemplo la parte metálica con nuestros dedos podemos quemarla hay que tener mucho cuidado a la hora de manipular a la ram esta vamos a buscar una que esté mala estarán está mal por ejemplo esta vez uno tiene más de 5 voltios a veces en sus manos y estas ram trabajan con 5 voltios a veces menos imagínense que yo la agarro así por ejemplo la parte metálica ya posiblemente entonces si esta parte no son contactos posiblemente yo los haya quemado o los que me los que me con mis manos los funda porque no tiene electricidad en las manos las puedo quemar por el voltaje luego les acomodo y no va a funcionar vemos que qué pasa pero si estaba buena dice uno si funcionaba perfectamente pero tal vez a la hora de estarla tocando le toque esto y suerte la mente la que me así que desafortunadamente más bien podría ser entonces la manipulamos la agarramos siempre los extremos de la parte de arriba de estos lados a la hora de manipular la bueno quedó bien parece que funcionó todo en orden así que gracias a ustedes gracias pues espero les haya servido el vídeo son elaborados para personas con muy poca experiencia en ordenadores y computadoras no para técnicos los técnicos ya sé que tienen habilidades extraordinarias para hacer esto estos vídeos son hechos para principiantes que tienen su propia máquina y no quieren o no quieren o no pueden pagar un servicio especializado vean ustedes que de una manera tan sencilla como esa podemos cambiar las memorias de nuestro ordenador gracias